Música Mi corazón de poder, un corazón de rosa, aun si no he enamorado de ti, mi esposa, ya estropelonero, me traigo, un corazón de rosa, aun si no he enamorado de ti, mi esposa, que es igual que de mi, que tu amante, pues que a mi sepa de mi, solo a muerte, a mi sepa de mi, que tu amante, 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 la tuya, que tu amante, 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 aun si no he enamorado de ti, mi linda esposa. Música 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 Música